Bien, continuamos última parte ya del braserillo. Tenía la palabra sobre este tema de los presupuestos, Julio. Sí, yo creo que estamos ante una segunda oportunidad con ese llamamiento que ha hecho el presidente regional a los grupos... Consejeros, Consejeros de Hacienda, el presidente está callado. Yo creo que es una segunda oportunidad también para que demuestre que hay voluntad de hacer un giro en las políticas, porque las políticas que no se respaldan con números son solo literatura. Tienen que demostrar con números que hay un giro social en las políticas regionales que permita el apoyo de aquellos que estamos preocupados por la sanidad, por el apoyo a las personas que peor lo están pasando, la generación de empleo, la educación. Si eso se refleja en los presupuestos, yo creo que tienen la oportunidad de hacerlo, creo que Podemos en este caso podrá encontrar espacio para ese apoyo. Y ese es el ejercicio que debe hacer y la oportunidad que tiene, porque es deseable que los presupuestos salgan, que se afronten cuestiones importantes que están pendientes de resolver, sin ir más lejos en Toledo el tema del amianto, etcétera, etcétera. La apertura de centros sociosanitarios como el Hospitalito del Rey, y eso tiene que estar reflejado en los presupuestos, más esas políticas que solo son literatura si no están respaldadas con números. Yo creo que también una cuestión importante, en este caso negativa, es la sensación que al final se lleva la opinión pública de que se han antepuesto cuestiones políticas o partidarias, partidistas, a la cuestión general, que se aprobaban unos presupuestos. La coyuntura política en ese momento era la que era. Y bueno, Podemos que tenía su debate interno, pues decidió que nos apoyaba cuando todo, en fin, los medios de comunicación que estábamos siguiendo el asunto, y los políticos por supuesto, incluido el Partido Popular, a todos nos sorprendió. Antonio, si me permites. Entonces no había un elemento externo de los últimos días de decir, bueno, por aquí puede naufragar el asunto, puede haber una vía de agua. Bueno, bueno. Si me permites. Bueno, bueno. Pero, o sea, tienes que estar muy en el... No, 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 no. Se va a echar un capote. O sea, pero eso, ¿era por una cuestión de índole presupuestaria o política? Iba a decir que utilizando una palabra que le gusta mucho al Partido Socialista, el talante de Paget, Paget, lo he dicho varias veces, se le ha olvidado, que no tiene mayoría absoluta. Ahí te doy la razón. Es que es verdad. Es que ese es el problema. Echa a ver el capote ahora. No, el capote te iba a decir que efectivamente ahora todo ha toro pasado, pues es muy fácil decirlo, pero sí que es verdad que, bueno, pues si te pones a leer entre líneas, que es así muy molina de decir que he dicho pero no he dicho nada, se podía medio intuir algo. O sea, ese era el medio capote que te iba a echar. Sí que es verdad que a mí me sorprende mucho, no, no me sorprende, pero que hombre, que es que hace ya dos meses, dos meses de la devolución del presupuesto y aquí lo único que ha hecho el Partido Socialista es meter en el congelador el tema de los presupuestos para ver si pasando el tiempo, pues efectivamente, si esto se organizaba... Eso se llama modus operandi Rajoy. No, no, porque aquí nosotros, por ejemplo, los presupuestos van a aprobar ahora, los termináis de aprobar en el Congreso y sin embargo se han seguido realizando cosas. El método Rajoy es ese, está quieto y hasta que todo se arregle. Paje, efectivamente lo ha dicho Antonio, Paje vinculó legislativa en Castilla-La Mancha. No, has hablado de que se han seguido haciendo cosas en el Congreso que se acaban de aprobar en el presupuesto. Ah, que quería que estaba aquí en Castilla-La Mancha y digo, Dios mío, que Dios mío. Lo que te estoy diciendo es que tenemos una actividad legislativa frenética por la iniciativa del gobierno. Y vinculó lo que pasase a nivel interno de su partido a todo lo demás. Vinculó incluso casi su cargo de presidente. Bueno, casi, ¿no? De hecho, puso cargo de presidente. ¿Ha hecho alguna declaración? Y lo dijo, lo ha dicho bastante. No, pero sí que ha dicho que ahora, bueno, que ya esperará a ver qué es lo que pasa en su partido en el Congreso Federal. Y mientras, efectivamente, está lo de las cuestiones de la comunidad autónoma, que no son cuestiones menores y que lo único que lo que están haciendo es esperar a ver qué. Y efectivamente lo decían muy bien, aquí el que gobierna es Emiliano García Paje. Emiliano García Paje no ha sido capaz de sacar unos presupuestos con quienes le hicieron el gobierno, porque este señor perdió las elecciones. O sea, si Paje es presidente del gobierno, es por obra y gracia de Podemos que le pusieron allí. Y que votaron allí. Acuerdo de investidura. Bueno, pero ese le disteis por difunto hace no sé cuánto tiempo y luego la resucitasteis. Acuerdo de investidura. Pero no es un pacto de obvio, no es un acuerdo de investidura. Ya, pero sí, pero vosotros como esto del show, os gusta mucho, luego salisteis a decir que se había muerto, luego que estaba resucitado. Pero la realidad es que en dos meses no hemos visto absolutamente nada. Y de las declaraciones políticas que se han hecho por parte del presidente de la Junta, y lo único que puedo saber es que tiene interés en seguir delatando la cuestión a ver si pasa el tiempo y a ver si sí y a ver si tal. Con una sola apreciación. Y es que efectivamente, si los presupuestos que trae otra vez el Partido Socialista a las Cortes, no sabemos si los del 17, los del 18 o los de no sabemos cuándo, son exactamente los mismos que trajo la otra vez. Es decir, los presupuestos que pactó con Podemos, muy complicado tiene el apoyo del Partido Popular. Porque no son los presupuestos pasados con el Partido Popular, sino con Podemos. Bueno, yo le voy a pedir al Partido Popular que la misma responsabilidad que solicitaba el Partido Socialista para la abstención en el Nacional, lo tenga aquí en el Regional. Pero que solo ha presupuesto pactado con Podemos. Que me da exactamente igual, por responsabilidad con la región, absteneros y dejar que gobiernen los que en este momento están gobernando. Respecto a Podemos, ya lo sé que no es suficiente, pero quiero decir que vosotros os abstengáis y de esa forma esa responsabilidad que solicitáis al vecino, pues que la tengáis vosotros también en la región. Respecto a Podemos, Podemos, le guste o no, es una forma también de gobernar. En definitiva, en este momento la región está paralizada y los presupuestos están paralizados porque efectivamente con sus dos diputados puede paralizar toda la región y todo el presupuesto. ¿A qué es a lo que se tiene que llegar? Yo no lo sé. Yo personalmente no lo sé. Pero dejadme que termine. Pero efectivamente nos encontramos en la región, como nos encontramos en el Estado, con que no existen mayorías absolutas y vamos a necesitar gobernar. A lo mejor Podemos tiene en su mente que algún día, en vez del sorpaso al Partido Socialista, se lo hace al Partido Popular. Pero se puede llevar también la sorpresa de que efectivamente necesite en algún momento también esa ayuda institucional por parte de otros partidos. Esto no se trata de imposiciones. Ustedes tendrán 10, 15, 20 cuestiones concretas que quieren que en ese presupuesto se vean reflejados. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente no tienen mayoría absoluta. Existe una mayoría por parte del PSOE y Podemos tiene, yo creo que, una labor muy importante. Pero esta imposición de las ideas de Podemos al Partido Socialista, al final lo que está obstaculizando es a los ciudadanos de la región. El Ejecutivo tiene posibilidad total. Vamos a ver, si yo voy a una negociación y de 20 quiero 20, estoy imponiendo. O las 20 o nada. Entonces te quitan 21 o 22. Ahí es donde yo no llego. Eso es lo que yo no sé. En esa negociación no he entrado, pero en toda negociación es hablar. Vamos a ver en qué estamos de acuerdo. Pero Iñaki, Iñaki. Yo entendería que desde el principio de la negociación del presupuesto dijera no, 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 no y no. Porque me has dejado solo 4 enmiendas de las 21. ¿Cuál es el principio? No, no y no. Y es, sí, hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un acuerdo y 5 minutos antes cuando llega. Y llega la votación y se quedan pasmados, PP y PSOE. Y el presidente de las contras. El presidente diciendo, ¿estáis seguros de lo que no? No, hombre, es que suena así. Es que suena así. Es que suena así. Yo lo que pediría a todos en este caso, por la importancia que tienen los presupuestos, es que haya una voluntad de claridad, de expresión, de la diferencia, pero también de acuerdo. Pero no, no, pero en este caso de Iñaki, de verdad, o sea, la falta de responsabilidad. Y la falta de responsabilidad con la institución y con los ciudadanos de Castilla-La Mancha. La falta de responsabilidad sería permitir que alguien venga y te marque la agenda a costa de dinero. No, no, no se trata de eso. ¿Por qué ha dicho que si está el minuto cero? Es que Emiliano García Pagé, la realidad es que no puede gobernar porque os necesita. Sí, puede gobernar porque tiene una persona como que deja cruzar. Disculpame, disculpame, precisamente porque os necesita aprovechar para meter esas políticas de desarrollo social que vosotros queréis meter. Pues vamos a ver, la metieron, si metieron en el flaco de voz. Yo creo que hay que saber, y hay que explicar, que una cosa es el legislativo, que somos los que estamos allí en las Cortes, y otra cosa es el Ejecutivo, que tiene unos presupuestos prorrogados con un margen determinado y con una serie de cuestiones que se pueden hacer y otras que no. Pero que pueden seguir haciendo, o sea, la Administración... Perdona, bueno, pues ya te vienes en la legislatura que viene cuando me quitéis otro diputado del PSOE. No te preocupes, pero lo que no puede ser es que Emiliano García Pagé, como presidente de la Junta de hace dos meses, lo único que haya dicho es, bueno, qué malos son los de Podemos, que yo ya lo sabía, no que no me extraña, es como, no lo sabía Pagé, que se juntó con ellos, y luego que no va a hacer nada porque quiere mirar y quiere ver a ver qué es lo que sucede. El Ejecutivo tiene margen y puede hacer, y puede terminar un montón de cuestiones. Y si no lo hace, es porque no quiere hacerlo. Yo tengo el suficiente respeto a los votantes de Podemos, como a los del Partido Popular, como a los del Partido Socialista, como para no sentir los maléficos en ningún sentido. Ni creo que de forma... Bueno, yo no he organizado reuniones para poner alberes a esta gente. ...que de forma absoluta Podemos esté actuando a mala fe. Pero creo que se está equivocando y creo que la voluntad política debe ser... Hacer un reaccionismo de parvulitos, de buenos y malos. No, no, eso sí lo he hecho, evidentemente. Pero eso es un insulto a los que nos están viendo. Yo creo que lo más grave de todo es la falta de seriedad. Yo veo una falta de seriedad total y absoluta, porque es que hubo hasta una rueda de prensa pública, de todo medio de comunicación, en el que se anunció por parte de Podemos el acuerdo. En fin, no acierto a entender qué hubo después de esa rueda de prensa, tan nefasto y tan en contra de las propuestas de Podemos, para votar in extremis. ¿O qué hizo el Partido Socialista? Y enterándose uno de los componentes de Podemos una hora antes. Que sé que el primer sorprendido fue él, de luego. Por este orden fue primero Llorente, el primer sorprendido. Y luego a los demás. Guadalupe, por favor, me interrumpa. Gracias. Habéis comentado si se veía o no se veía venir. La sorpresa, evidentemente, se vio de todos los que estaban votando. Yo no creo que se viera venir, cuando además uno de los dos diputados de Podemos no lo vio venir. Y todavía no se ha explicado por qué fue el cambio de postura. O sea, hubo un plan de garantías que presentó Podemos, que se aceptó, entre otras cuestiones, que yo le propuse a Iñaki, que si se lo había leído y me dijo que no se lo había leído. El libro rojo de Mao, me acuerdo. No, de Mao no. Era el plan de Podemos con una carátula de color rojo que yo le traía impreso, porque además, como me cabía la duda de que tú te lo hubieras leído, pues efectivamente no te lo has leído. Lo que queda claro es que ese plan de garantías de Podemos, que se pactó y que se iba a incluir con una serie de programas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sois vosotros mismos los que habéis dicho que no, y además no hemos sabido todavía por qué. ¿Qué ha habido de cambio desde que la rueda de prensa se pone en escena a la otra puesta en escena del voto negativo? No lo sé. Yo desde luego no he sido capaz de entenderlo, o a lo mejor es que no me ha llegado la explicación con la suficiente claridad. Pero yo creo... Bueno, la carta de Ruiz Molina va a venir acompañada de cambios. La carta yo no la he leído, no puedo opinar sobre la carta, porque yo no la he recibido, yo no la he leído. Pero lo que sí pido es respeto hacia los ciudadanos, respeto a un compromiso de aprobar unos presupuestos que vosotros habéis adquirido y que además lo habíais hecho público y que en un último momento decís que no. Yo os pido respeto para que los ciudadanos puedan avanzar. Yo lo entiendo. Y lo tienes que defender a lo que haga y que haga. Perdona, no te he interrumpido, Iñaki. No te he interrumpido. No te he interrumpido. Hay mecanismos técnicos para sacar adelante, para continuar y que la administración no se pare. Pero yo creo que hay cosas que merece la pena ponerlo en funcionamiento. Porque los ciudadanos no entienden que si se iba a poner en funcionamiento en el mes de junio el centro de atención de grandes discapacitados en Talavera siga cerrado porque no se puede adjudicar. Y que los ayuntamientos, si tienen casos nuevos... Sí, no se puede adjudicar perfectamente. No se puede adjudicar porque no hay partida presupuestaria. Vamos a ver, no hay partida presupuestaria de la misma forma que se está trabajando con la misma partida presupuestaria que había. No se puede adjudicar a domicilio y no se pueden incrementar determinados casos que demandan los propios ayuntamientos. No se pueden ejecutar determinadas cuestiones. No se pueden ejecutar determinadas cuestiones porque si se ejecutan se le puede acusar de prevaricación. Pero, hombre, por favor, déjame una cosa. El gobierno durante antes... Para eso se aprueban los presupuestos año tras año. No haríamos uno cada 20 años. El gobierno regional antes de que hace dos meses tuviéramos presupuestos, ejecutaba los presupuestos de 2016 prorrogados, sí. ¿Cómo lo hacía? Con un mecanismo que es tan sencillo. Pero no programa nuevo. No es importante aprobarlo a nivel nacional y no a nivel autónomico. No es verdad. No es verdad. Una cosa que son las modificaciones de crédito. Modificaciones de crédito que se han producido, por ejemplo... Una cosa son modificaciones de crédito y otra cosa es crear partidas presupuestarias nuevas. Suficiente lo podéis hacer. De hecho, por ejemplo, lo decía antes con el tema del hospital, se han producido modificaciones de crédito en multitud de cuestiones. Si tú sabes que la partida del hospital no es dependiendo de los presupuestos. Por ejemplo, en Toledo no había nada porque no tenía presupuesto porque es un hospital que es por concesión privada. No hace falta que me lo expliques. Si vosotros habéis seguido el mismo modelo. Yo lo que estoy diciendo es que efectivamente se pueden hacer y se puede trabajar con modificaciones de crédito de la misma manera. Permítanme que sea hecho, por ejemplo, para el pago del 25% de la paga extra que faltaba por pagar a los funcionarios y que se hizo en febrero. Que en aquel entonces no había presupuestos, que los presupuestos se habían prorrogados y que se modificó aquella partida de presupuestos... Las cosas son de contabilidad interna, de régimen interno. Igual, se pueden hacer. Se pueden hacer. Lo que no se pueden hacer son nuevas contrataciones. Claro. ¿Qué lo estás diciendo? No, una cosa es terminar de adjudicar y otra cosa son las nuevas contrataciones. Por eso has estado agradecido a todos los que estaban en puertas de poder incorporarse a trabajar. No tiene nada que ver las nuevas... Y en segundo lugar, lo que no puede ser es que Emiliano García Páez pretenda sostener una legislatura en las circunstancias en las que estamos actualmente. Por eso pacta. No se puede totalmente de acuerdo. Y otra cosa es romper el pacto. Por eso se pacta y por eso se acepta propuestas de otros grupos. Ya, pero vosotros todavía no habéis aclarado un montón de cuestiones. Por ejemplo, si el presupuesto que pretendéis traer es el del 2017 o ya para las fechas en las que estamos viendo empezar a trabajar en el del 2018. Si efectivamente vais a... No, eso yo creo que hay que aclararlo. Si efectivamente va a ser el mismo presupuesto, solo que con ligeras modificaciones o si efectivamente van a ser unas modificaciones como os pide Podemos. Si lo que pretendéis es hacer una serie de cuestiones como ha pedido el Partido Popular. Y como pidió en su momento, el cual se ofreció y el cual dijo, y vosotros rechazasteis, que aquí estábamos pero que no quisisteis hablar ni con nosotros. O sea, yo creo que hay muchas cosas que tenéis vosotros que hablar. Y sin embargo, a fecha de hoy, dos meses después, lo único que hemos visto es, repito, y lo pone por ahí en la carta, que es que hemos estado con 200 personas diciendo que los presupuestos como no se han aprobado porque Podemos son muy malos. Más o menos eso se dice, entre líneas de que Podemos son muy malos porque es lo que han dicho que se han hecho. Esa es la versión tuya. Eso es, hombre, es que eso es lo que se han dedicado. Y de hecho tú hoy en el argumento que estabas haciendo es, es que tenían que haber llegado a un acuerdo, es que teníais que haber llegado a un acuerdo. Vale. Es que hubo un acuerdo, no teníais que haber llegado, es que hubo un acuerdo. Pero es que ha pasado dos meses en Guadalupe y en dos meses no habéis hecho nada. Pero no se ha sabido por qué se rompió el acuerdo. Pero si está muy bien el desamor. Eso es el desamor, el desamor. Política de titular. Y desde luego el titular se consiguió, pero no va para más. Eso es un insulto a los ciudadanos. Que está muy bien, que a mí no me gustó, que me parece una utilización de las instituciones terribles, que todo lo que tú quieras, pero que han pasado dos meses. Y vosotros no habéis asumido ningún tipo de responsabilidad. No, en absoluto, en absoluto, en absoluto, lo que tenéis que hacer es decirlo. ¿Y ahora qué? Dime. Que teníamos la fiesta de paz. ¿Has quedado metido al tiempo de todos? De manipular a las instituciones y de utilizarlas nada más. Claro, pues no, si quieres cuando quieras. Si quieres hablamos de emociones de musura, de shows que montáis en Podemos. Que eso os encanta también, de Podemos, la utilización de las instituciones. Es que no le quiero quitar la palabra al moderador, habla más que los demás. Ah, bueno. No, no, habla, habla. No, no, está ya. De todas maneras, yo apuntaba en el libro gordo del PTT que sigue sin aclarar por qué se rompió el pacto de... Y no lo voy a decir nunca. Claro, mientras no lo aclares, te lo seguiré preguntando. Pues apunta que por qué se rompió el pacto y que es lo que van a hacer ahora. Acuérdate, Cataluña, es un fracaso político en la comunidad. Es que... Pero, ¿qué de paje? Hombre, que se ha querido. No tenéis nada que ver. El pío, pío que yo no he sido. Y aquí, por Dios. Es un fracaso político colectivo. Hasta Claudia. Apúntate el porcentaje que quieras. Apúntate el porcentaje que quieras. A mí no me sorprende que... Pero es un fracaso político, o sea que está muy orgulloso del resultado, ¿no? A mí no me sorprende. Fíjate, si sois malos que no habéis sido capaz... Que habéis puesto en contra a todos. Fíjate si sois malos que habéis sido capaces de poner en contra a todos. Qué bien no ponéis de acuerdo, oye. No, de acuerdo en absoluto. Lo que desde luego yo no voy a hacer va a ser aprobar los presupuestos que efectivamente pactasteis con Podemos. Porque efectivamente Podemos salió diciendo que, bueno, que tenían el visto bueno. Apareció con Riz Molina allí, llorente, diciendo que tal. O sea, si en eso tenéis toda la razón. Si es una vergüenza ese tipo de cuestiones. Pero ya han pasado dos meses, entonces a mí me gustaría saber. ¿Y ahora qué? O sea, ¿vamos a estar así cuánto? Pero, Claudia, ¿no podemos decir alguna cosa? ¿No podríais decir algo? Digo yo, ¿por qué no nos sentamos y hablamos y aprobamos los presupuestos? Hoy se ha planteado. Hoy se ha planteado. Hoy se ha planteado. ¿Quién está viendo el teléfono? Pepe y PSOE. ¿Por qué no nos sentamos y echamos una mano y ya se aprobáis el presupuesto? O sea, que yo voy a aprobar unos presupuestos que, por ejemplo, lo que pedían en las enmiendas de estos señores, y que afortunadamente, bueno, como no salió, daba igual, que pedían, por ejemplo, de despedir profesores de región, el reducirse, ese tipo de cuestiones absurdas, las tenemos que aprobar el resto porque PSOE y Podemos no se pone de acuerdo. Entiendo que saldría adelante en el nuevo presupuesto o no sale adelante ese tipo de cuestiones en el nuevo presupuesto. Esa es una mayor responsabilidad de que salga o no un acuerdo es quien tiene la responsabilidad de gobierno. O sea, tiene que concitar los apoyos, los acuerdos, quien tiene que tejer esos apoyos y quien tiene que ceder, y ahí hace falta habilidad. Y a lo mejor, un poco por los caracteres, las formas de gestionar estas cosas, ha faltado, ha faltado y se ha... En el último minuto. No vio un ojo Emiliano García Page, a García y dijo no. A ver, que ahora me lo expliqué. Yo creo que, como decía antes, creo que estamos ante una segunda oportunidad. Yo confío en que se plantee sobre la mesa elementos suficientes para que se pueda recomponer la situación. Porque sería deseable no tener presupuesto, no se le acabó ese del mundo. Pero sería deseable que hubiese presupuesto. Pero para poder solucionar un problema, tengo que conocer el problema. Es decir, ¿me tendrá que decir este señor por qué en el último minuto decidió no? Hombre, ha habido explicaciones, yo he leído y he escuchado y he visto en un vídeo dando explicaciones. A lo mejor no nos parece suficientes, pero yo creo que sí que había elementos para juzgar los presupuestos como un giro insuficiente respecto a las políticas que se venían haciendo. Probablemente hubiese márgenes para negociar, para acordar. Confío en que lo hagan ahora. Yo creo que eso es una semana que hemos seguido, es aquí, acabo de descubrir una cosa, y hay que verla que soltaste. Ganemos le dijo, no, el acuerdo a último minuto, el acuerdo no está bien, no está bien el pacto, no votéis, votadlo. Nosotros también esperábamos que se hubiesen acordado, se hubiesen resuelto positivamente los presupuestos, también nos sorprendió el resultado, francamente. Con vosotros contar un poco. Guadalupe. Ni para el acuerdo, ni para romper el acuerdo. Tenéis que hablar con Garibos. Habríamos tenido información y contacto, pero lógicamente no estamos en el lugar. En casita, en casita la información. Bueno, algo más sobre el presupuesto. Y la sorpresa también. Sí, es que como no vais a hablar de qué es lo que vais a hacer, o sea, qué es lo que va a hacer el Partido Socialista. Estás alargando el tema para hablar de corrupción, Claudia. Ya se te nota mucho. No da tiempo ya. Ya sabía yo que te iba a dar tiempo a hablar de corrupción. Es precisamente tiempo. El problema que más preocupa a los ciudadanos. El problema que más preocupa. Podemos tiene que reunir a los círculos para... Después del Partido Socialista. ¿Se ha preferido hablar de esta situación en vez de hablar de Moix y de todo lo que está pasando? Ya hablo de Moix. Se ha notado mucho. El presidente de gobierno declarando a los juzgados por un tema de corrupción. Es decir, estamos en una situación de bastante... Yo creo que menos Claudia ha estado declarando por un tema de corrupción. A Moix la han causado en algún delito. Una comisión de investigación. En absoluto. Que el fiscal anticorrupción tenga cuentas en su vida es poco vistoso. Si lo vamos a dejar en vistoso... No, 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 no. En Panamá. En Panamá. Da vergüenza ajena. Pero Panamá es un país fiscal. Sí. Pues a esa parte que era... Según el factor, no. Bueno, la... Le ha costado su dirección. Su dirección le ha costado. Vivimos en la época de lo políticamente correcto. Hombre, claro. Y así... Y la doctrina... La doctrina... La secretaria general del partido... Dijo, dijo ella, y además ha salido en estos días en un montón de medios, porque claro, es lo malo que tiene la hemeroteca, que es que te recupera lo que dices. Dijo que si alguien estuviera con dinero en Suiza, se vería ella obligada a dimitir. Eso, hasta lo dijo ella. Evidentemente, el fiscal anticorrupción... Ha habido un delito... Tú imagínate... Una regularidad. Pregunto, yo pregunto. Tú imagínate... Tú imagínate... No solamente han denunciado con eso, sino que inmediatamente le han puesto una demanda, una perella... Pero poneros en la situación. Imagínate ahora mismo todas las sociedades offshore que han utilizado tantísimas personas para defraudar, no lo olvidemos, para defraudar, para evadir impuestos en España, para que precisamente hospitales, educación, etcétera, estén en condiciones en España. Eso lo han hecho grandes personas, grandes poderosos, a lo mejor sin incurrir en delitos, seguramente como Mois. Pero me los estoy imaginando cuando se vayan a poner ante el juzgado y le digan, con este no os preocupéis, que es el fiscal, este conoce perfectamente cómo funciona en la sociedad de esosos. Hombre, es que no es serio. Sí, pero que la doctrina de la mujer del César también. No, 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 en este caso no puede ser... Los propios fiscales, la asociación conservadora de fiscales exigía la salida del fiscal porque no había informado en el órgano de incompatibilidades sobre la existencia de esta sociedad en Panamá. Y con un problema todavía mayor, vamos a incluir al trío, al trío, está Mafa, está Catalán y está Mois. Por favor, si hablamos tú. No es eso a lo que se juzga aquí, sino que es el fiscal anticorrupción y no puede ser. Tú tienes razón igual, decir, que es la actriz que tenemos que ser renovadas a actualizarla. ¿Por qué es el problema de España? Pero que hay casos muy... Esto es imposible. No, no es mucho más grande. En un momento en el que la corru... De verdad, es que en esto no se puede ser, no se puede transigir. No se puede transigir. Se acaba el programa. Antonio Tareferes, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Claudia Alonso, muchas gracias. Cuadrupe Martín, muchas gracias. Julio López, muchas gracias. Iñaki, muchas gracias. Buenas noches. Volvemos la semana que viene y esperemos que si alguien la lía, dimita rápidamente. Estaremos emocionados. Por lo menos es lo bueno que hay que sacar de esto, aunque ha tardado tres meses el colega. Pero bueno, ha dimitido. Volvemos la semana que viene. Sean lo más felices que puedan. Volvemos y nos dejan. Buenas noches. 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 Buenas noches.